Llega una época del año en que nuestros sabores tradicionales se conjugan y dan como resultado una de las bebidas más deliciosas y apetecidas, la colada morada. La colada morada es una tradición muy antigua en el Ecuador, data de 1850, 1860, donde se reunía toda la familia y preparábamos la colada morada y a cada niño nos daban la masa para hacer las guaguas, donde mezclan frutas de origen español con frutas nacionales. La colada morada tiene una combinación de especerías, amaranto negro, el cedrón, la hierba luisa, el arrayán, la canela muy ecuatoriana, el ispingo, tenemos la harina de maíz, pimienta dulce, mortiño, la mora de castilla, piña, la naranjilla, azúcar, frutilla. La colada morada para mí representa la niñez. Mantengamos viva esta tradición. Con tu compra apoyarás en las terapias de los pequeños con síndrome de Down de la Fundación Reina de Quito.